Hasta este jueves a las 18 horas en la oficina del Consejo Local de Deportes, todos los niños santacruzanos entre 6 y 13 años podrán inscribirse para participar en la primera clínica de fútbol que realizará la Sociedad Anónima Deportiva Deportes Santa Cruz Unidos. En la actividad, que será totalmente gratuita, se enseñará a los niños y niñas variados fundamentos de fútbol con una metodología de trabajo estandarizada basada en modelos internacionales. Además, inculcando valores asociados al deporte como el compañerismo, trabajo en equipo y respeto por la diversidad, todo bajo la idea de que adopten el deporte como un estilo de vida. El propósito de esta clínica es, como siempre, que los niños lo pasen bien y a la vez aprendan fundamentos del fútbol con una metodología de trabajo estandarizada y además no solo inculcarle temas deportivos, que si bien es importantísimo, pero queremos también nosotros inculcarles valores asociados al deporte, tales como compañerismo, trabajo en equipo, respeto por la diversidad y además de fomentarles a que adopten el deporte como un hábito de vida. La invitación que realiza Deportes Santa Cruz Unidos SADP está acusada a toda la comunidad santacruzana para que inscriban a sus hijos e hijas de modo de que participen en esta actividad que se desarrollará este sábado entre las 10 y 13 horas en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.